Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en la encuesta de esta semana eligieron agujeros negros, así que vamos a ver ese tema. Es un tema muy complejo, van a quedar muchos detalles afuera. Voy a tratar de ser clara y concisa en el resumen que les preparé. Vamos a arrancar definiendo un agujero negro. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde se encuentra concentrada una gran cantidad de masa en un radio muy pequeño. Esto produce que se genere un campo gravitatorio de los más intensos del universo. Y además también hace que un agujero negro alrededor de él tiene una zona, un volumen, que está delimitado por una superficie que se conoce como horizonte de eventos, a partir de la cual cualquier cosa que caiga hacia el agujero negro y pase ese horizonte de eventos ya no puede volver a salir ni siquiera la luz. Es por eso que justamente hace mucho se teorizaba que esto existía y que si lo pudiéramos ver no veríamos nada dentro de esa región. Ahora bien, ¿cómo se generan los agujeros negros? Los agujeros negros, les voy a contar los de tipo estelar rápidamente, los agujeros negros de tipo estelar se generan a partir de estrellas. Las estrellas cuando se forman tienen una cierta cantidad de masa, pueden ser más pequeñas o más grandes o intermedias. Esto se conoce como masa inicial y va a determinar cómo evolucionan las estrellas. Las estrellas de alta masa, de mucha masa, evolucionan más rápido. ¿Y qué sucede a medida que evolucionan? En el centro de las estrellas se produce nucleosíntesis, que es cuando se combinan elementos, elementos químicos, los de la tabla periódica. Pasamos desde los más simples hasta más pesados, los más livianos a más pesados. En las estrellas de alta masa se va acumulando masa debido a esta nucleosíntesis y llega un momento que el balance de fuerzas que había en la estrella, que la mantenía, ni que se expandía ni que colapsaba, la mantenía estable. Hay tanta masa ahí adentro que en realidad ahora va a tender a colapsar. Esto es mucho más complejo, pero a grandes rasgos sucede eso. Queda entonces, después de que evolucionó una estrella de alta masa, un objeto muy compacto, en un radio muy reducido, con un campo gravitatorio muy intenso. Eso es un agujero negro de masa estelar. Quiero mostrarles algunas imágenes. Cuando yo hablo de gravedad muy intensa, lo que estoy hablando en realidad es, fíjense que hay como una grilla, ¿sí? Eso es el espacio-tiempo que es deformado por un objeto de mucha masa y esto hace que los objetos que hay alrededor se muevan de cierta forma. Un agujero negro va a ser muy, muy masivo y va a deformar mucho el espacio-tiempo. Y estos son unos esquemas. Por ejemplo, este es un agujero negro estelar, que en realidad está en el centro, ¿sí? No se ve acá. Hay un disco de acreción de donde toma masa. Y estos se conocen como jets, que es material eyectado. Y esto es una estrella compañera, ¿sí? Por ejemplo, esto es un sistema binario que está unido físicamente, de donde el agujero negro toma material. Hay un ejemplo muy conocido de un agujero negro estelar en la galaxia, que es Ignus X1, que cambió todo el tema de agujeros negros en el último siglo. Y esto es un agujero negro supermasivo, fíjense que no tiene ninguna compañera, porque en realidad un agujero negro supermasivo tiene mucha mayor cantidad de masa y en general se lo encuentra en centros de galaxias y se lo conoce como quásar. El otro agujero negro que era más pequeño se lo conoce como un microquásar. Así que tenemos varios tipos de agujeros negros. ¿Cómo podemos saber que existen con las observaciones? Bueno, uno que les contaba recién es Ignus X1, que se ha podido estudiar desde la década del 70. Otra evidencia de la existencia de agujeros negros son las ondas gravitacionales, que se detectaron por primera vez en el 2016. Y aparentemente las observaciones que se pudieron realizar fueron generadas en el choque de dos agujeros negros supermasivos. Esto hizo que se perturbe el espacio-tiempo de una manera muy específica y se pudo detectar esa perturbación, que son las ondas gravitacionales. Y por último, la imagen más famosa que se pudo hacer de un agujero negro es la que se publicó el año pasado. Fíjense, no se ve muy bien, pero búsquenla si quieren en internet. Es primera imagen de agujero negro, si quieren pueden poner y van a encontrar esto. La región negra es la que yo les contaba, donde no escapa ni siquiera la luz. Y lo que está alrededor es material en emisión en radioondas. Bueno, fue muy rápido esto, pero pueden buscar más información si quieren y hacernos preguntas. Quédense en casa, cuídense y estén atentos a las próximas encuestas. ¡Chau!